No te pierdas la magia de compartir en familia estas fiestas decembrinas y asiste al tradicional encendido del árbol. Este martes 3 de diciembre a las 6.30 de la tarde en la Plaza Principal de Apan. En Hidalgo las tradiciones crecen contigo. El Gobierno del Estado y el Sistema TIF Hidalgo te invitan.